¿Qué tal mi gente? Aquí su amigo Pancho Meléndez saludándoles aquí desde el set de filmación de este gran proyecto de cine mexicano aquí con mi amiga Estrella Almada mi gente. Ay mi Pancho, oye que gusto encontrarnos aquí hombre. Les habla su amiga Estrella Almada Cervantes, actriz y productora de la ciudad de Rosenberg, Texas y estamos aquí en plena filmación de la película Entre el Poder y la Ambición. Por supuesto de nuestros amigos Gustavo Andrade y Efraín Ponce. Bueno y los invito para que, anda una mosca aquí, anda una mosca por ahí. Los invito para que apoyen a mi amigo Pancho Meléndez. Diles cómo te pueden encontrar. Bueno mi gente pues estamos en Facebook y Youtube como Pancho Meléndez mi gente. Ahí pueden suscribirse. También los invito a visitar el canal de mi amiga Estrella Almada para que se suscriban mi gente y apoyen dando like. Y vean todas sus películas. Y vean las películas, ahí va a haber contenido nuevo. El canal es Estrella Almada Cervantes TV en Youtube. Suscríbete y activa la campanita para que disfrutes de nuestras historias. Igual, oye y qué tal si le mandamos un saludazo a todos los compañeros amigos de... Claro que sí, claro que sí. Bueno aprovechamos para mandar un cordial saludo a todos los compañeros del cine mexicano. Aquí de su amigo Pancho Meléndez y Estrella Almada Cervantes. Especialmente para mi queridísimo, nuestro querido amigo Arturo Zarate. Hasta Tijuana. Hasta Tijuana, así es. Y para toda la gente bonita que está en este medio, que Dios los bendiga siempre. Y bueno, echenle muchas ganas, que querer es poder. Así es mi gente, bueno pues nos despedimos aquí de toda la gente. Mandamos cordial saludo a la reunión de actores del cine mexicano mi gente. Y puro para adelante. Así, estén muy pendientes de esta nueva producción que vamos a tener por allá en Uruguapa, Michoacán. Una producción más de Estrellas Perfections, que es Alas de la Muerte 2. Excelente. Así que bueno, y apoyen a mi amigo, ya saben, Pancho Meléndez lo encuentran ahí en YouTube. Escuchen su música, es una música toda la vida. Gracias, gracias. Mi gente, besos para todos. Hasta la vista. No sabía que lo tenían enfrente, empezaron a preguntar, pero Arturo no les iba a contestar, querían detener.